La voz de Dios, Guayaquil, Manta, Shabushka, Makipi, Huaktash, un pueblo del Señor. ¡Qué bonito! ¡Aleluya! Listo, Kaiwasha, hijas de Dios. Y cantamos, Gloria a Dios, la voz de Dios, Guayaquil. Dios les bendiga a los hermanos quienes están visualizando en Estados Unidos. Familia Huacho, familia Huayra Caja. Dios bendiga a todos los hermanos de esta comunidad en las rocas. ¡Aleluya! Y cantamos la voz de Dios, Guayaquil, en esta noche. Con alegría es el que vive, porque es nuestro Dios, el amor, es nuestro refugio. Llegamos calabanza y adoración, porque es digno y es poderoso. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!